Muy buenas a todos, aprovechando que estoy en Madrid dando clases y me han puesto un apartamento donde la conexión a internet es algo irregular, os voy a explicar cómo mejorar la vuestra. Si lo consigo, al menos me habrá servido de algo estudiar ingeniería de telecomunicaciones. En este vídeo vamos a tratar el test de velocidad, cómo hacerlo, cuál es el más fiable y cuáles son los valores en los que debéis de fijaros. Pero además, en otro vídeo que aparecerá por aquí, te explico cómo cambiar tus DNS para conseguir una conexión aún más rápida y mucho más privada, ya que es muy posible que por defecto tengas los servidores DNS de tu proveedor a internet. Y si también quieres mejorar la conexión a internet de tu smartphone y hacerla mucho más privada, también tengo otro vídeo por aquí en el que te explico cómo hacerlo. Pero empezamos por el test de velocidad. ¡Vamos allá! Lo primero que vamos a hacer es buscar el nombre de nuestra red en la lista de redes, que por cierto, esa red viene de este pequeño repetidor que me ha costado solo 20 euros y ha acelerado muchísimo mi conexión. Y te hablo de él también en este vídeo aquí arriba a la derecha. ¡Seguimos! Le damos a conectar y una vez conectados vamos a abrir Google Chrome, nos vamos a ir a Google y vamos a buscar test de velocidad. Lo primero que nos muestra Google es un test de velocidad propio donde podemos darle directamente a ejecutar prueba de velocidad. Como vemos, mi velocidad de bajada no es muy elevada y eso es porque el wifi aquí está compartido entre varios apartamentos. Es posible que alguno de ellos esté viendo Netflix, por ejemplo, y eso consume muchos datos de bajada. Sin embargo, la subida no se ve muy afectada y por lo tanto es más elevada que la velocidad de bajada. Tenemos un resultado final de 7,33 megabits por segundo de descarga y 10,7 de carga. La latencia es de solo 4 milisegundos, pero eso es porque el servidor está en Madrid. Cualquier latencia por debajo de 10 con el servidor en tu misma ciudad es muy buena. Para comparar este test de descarga con otros, vamos a irnos al que creo que es el mejor ahora mismo, que es speedtest.net, porque utiliza múltiples conexiones a la vez. Vamos a iniciar el test también en Madrid para compararlo con el anterior. Y ya nada más empezar vemos que la velocidad de bajada es mucho más elevada, casi casi el doble. Casi siempre nos vamos a tener que quedar con el dato más alto en la velocidad de descarga. Y también vemos que la velocidad de carga es bastante elevada, mucho más que la que nos ha dado antes de 10. El ping, sin embargo, es de 6 milisegundos, un poquito más elevado. En este caso nos vamos a quedar con el ping más corto, el que nos ha dado Google. Ahora vamos a cambiar de servidor, porque tenemos que tener en cuenta que habitualmente las webs y servicios de videojuegos o cosas similares que accedemos están en otros países. Como yo estoy en España, voy a poner un servidor en Europa. Por ejemplo, Amsterdam. Y Amsterdam tiene precisamente un servidor que es de speedtest.net. Así que lo voy a elegir a ver qué tal funciona. Vemos que el ping es de 53 milisegundos, un poquito elevado para, por ejemplo, jugar a juegos que requieran tener muy poquita latencia. Lo ideal para un servidor europeo es estar por debajo de 50 milisegundos. También vemos que la velocidad de descarga ha mejorado un poquito. Esto puede ser porque la velocidad del Wi-Fi ha mejorado, porque un vecino ha dejado de consumir ancho de banda, o porque realmente el servidor que estamos contactando es muy bueno. Vamos a probar un servidor más para ratificar estos datos y por ello voy a buscar un servidor en, por ejemplo, Alemania, en Berlín. Voy a elegir Vodafone porque me da más confianza. Y lanzamos el test. Como vemos ahora, solo tenemos 45 milisegundos de ping, lo cual está muy bien teniendo en cuenta que estamos cruzando varios países. La velocidad de descarga también ha mejorado un poquito, pero no me voy a fijar mucho porque ya sabéis que aquí el Wi-Fi está compartido. Sí que podríamos hacer la media y decir que tenemos una velocidad de descarga de unos 13 o 14 megabits por segundo. La velocidad de subida no ha cambiado demasiado, pero también está muy bien. Tendríamos una media de unos 12 megabits por segundo. En este vídeo hemos visto como no tienes que fiarte únicamente del test de velocidad de Google, sin utilizar otros como speedtest.net, que utiliza múltiples conexiones para darnos una medida de nuestra velocidad mucho más exacta. Además, si estás en España, deberías probar la conexión contra servidores en Europa, en Alemania, París, Holanda. Y si estás en México, Colombia o Venezuela, deberías utilizar servidores de Estados Unidos, probando tanto servidores de la costa oeste como de la costa este. Esto ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, like y suscríbete porque tendrás contenidos tan interesantes como este y mucho más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!